¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas Terricola Felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entro al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy es un video sin historia, déjeme explicarle. O sea, cuando uno hace YouTube, lo primero que uno tiene que hacer es decir, ok, ¿de qué voy a hacer el video? Y entonces más o menos imaginarse qué cosas uno quiere grabar, que este video no es un ejemplo de eso. Esto es una cosa que prendí la cámara y empecé a hablar mierda aquí a ver qué sale. Especialmente porque ando con... El caballo pelotero José Soto. ¿Tú quieres saber de qué trata el video? ¿Qué va a pasar? Descúbrelo con nosotros y no te vayas. Ok, ya este video empezó mal, empezó con una discusión, con este que está aquí. O sea, porque la verdad es que no sabemos qué carajo vamos a hacer. Yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que voy a hacer. Lo que pasa es que él quiere ir a dos supermercados y yo le digo, vamos a uno donde yo consiga todo. No, no, escúchame, escúchame, escúchame. Yo te dije, ya que quieres ir al supermercado, vamos a escoger uno donde lo haya todo. Porque el que yo iba a ir primero, pues no hay que salir, o sea, no hay que coger ni siquiera una luz. Pero puede ser que no haya todo. Entonces te dije, pues mira, vamos al de los colobos. Y yo dije que si él leo... Ya lo pasaron como 15 minutos de lo que tú contestaste. Está bien, pero... ¿Tú estás en una hora de teatro? Ya, ya, ya. Ahora, yo vamos para un supermercado y voy a hacer un sándwich de lo que me da a mí el forro hoy sábado. Y ya estoy cansado de los hamburgueses y no voy a hacer hamburgueses hoy. Y se acabó, voy a hacer un sándwich. Ya está, o sea, vamos al supermercado a que el Chef Soto, con su gran experiencia y despliegue en las artes culinarias, haga un jodio sándwich. Pero así es este animal feroz que yo tengo aquí. Vamos a ver qué va a pasar, porque esto no pinta bien. Llegando al supermercado, todavía no sé exactamente qué es lo que quiere comprar mi gran amigo José Soto. Soto, no se puede decir todavía qué vamos a comprar. Hombre de pocas palabras. Con Soto aquí detrás, llevo una canasta. O sea, tenemos una pelea todo el supermercado. Todavía no sé qué carajo es lo que él quiere hacer, pero... Y aquí un sándwich. No, no entiendo esa mierda. Espera, espera, ¿qué es eso? Semillas de cáñamo. ¡Hem! ¡Vaya, ya! Soto, en serio, una visa color verde. O sea, ¿quién tiene una visa color verde? ¿Quién tiene una visa color verde, verdad? Una visa verde, por favor. Yo no tendría una visa verde nunca. Déjame ver si yo entiendo algo. Le digo a Soto, tengo bolsas en el carro. ¿Por qué? Porque las bolsas hoy día te las cobran en el supermercado y hacen más daño al medio ambiente que las de antes que te las regalaban. Entonces, él se pone por otro lado. ¡No, que yo compré la bolsa! Está bien, compra la bolsa. Mira. 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 ¿La bolsa de huevo? No, la bolsa de huevo, cabrón. Mira qué mamá. Cargando la bolsa se le rompió dentro del supermercado. Se supone que él virara y pidiera. Pues me parece que esas bolsas tienen 30 días de garantía. Mira, se jodió aquí, cabrón. Quería comprar bolsa. ¡Qué coja bolsa! Hubieses comprado esta bolsa que tengo aquí. Soto compró perejil, compró un vino tinto, compró ajo, compró chorizo parrillero, compró pan. Ah, compró los flakes estos que son como picantitos, que es como una pajilla. ¿Qué más compraste, caballo? No compré vino tinto. ¿No compraste vino tinto? ¿Y qué fue lo que compraste? Vinagre rojo. Ah, vinagre rojo. Fue lo que compró, vinagre rojo. Ok. ¿Y ya? ¿Y más nada? Yo vi que compraste como que algo más. Eso es para casa. Ah, ok. Eso es para la casa. Obviamente, por los ingredientes, chorizo pan, tiene que ser un choripán. Vaya para el carajo a decirme que es otra cosa. Vamos a hacer entonces el choripán de Soto. Si usted quiere saber cómo sabe el chorizo de Soto, pues usted sigue viendo el video. Si no, usted ahora mismo, mire, ahora mismo, hace cac y apaga y se pone a ver a otro youtuber. O sea, no nos tiene que ver a nosotros. Usted va a ver lo que él sabe a los cojones. Es que al que yo coja cambiando el canal, no vuelvo a hacer nada. Pero ¿cómo carajo tú vas a saber si cambiaron o no cambiaron él? Ah, porque al final voy a decir algo. Ok, dejen los comentarios si usted quiere seguir viendo a Soto en los videos. Si vio hasta el final, hay un momento que yo digo algo y la gente me va a escribir. O sea, es como una clave, un código. El código de Da Vinci, tú lo vas a decir al final del video. Y el que no te escriba, pues fue que no lo vio completo. Pero cabrón, ¿cómo tú sabes si alguien estaba viéndolo, dejó de verlo y no escribió? O sea, ¿cómo tú vas a saber el que vio y se fue y nunca escribió ni nada? ¿Cómo tú vas a saber eso? No sé. Ya estamos en la cocina. Soto básicamente tiró aquí en una cacerolita un poquito de vinagre, azuquita. Yo veo que tiene aquí cebolla lila, está echando sal. Tiene pimiento verde, pimiento rojo. Yo creo que, cabrón, ¿tú vas a hacer un chimichurri casero homemade? Más o menos. Más o menos. Cabrón, ¿más o menos lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Nada, va a ser un chimichurri. Yo lo hubiese comprado al supermercado porque hacerlo cuesta caro con cojones y es mucho más barato comprarlo, de hecho. Pero Soto, Soto lo va a hacer, o sea, picando cebolla Soto. Con mi cuchillo. Qué gracia. Con el cuchillo que, bueno, es que yo lo tomo de prestado para amolárselo. Soto, Soto, Soto. 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 Ok, ya estamos aquí con los choripanes de Soto. El chorizo de Soto. El chorizo de Soto. O sea, Soto, yo nunca, en todos estos años que yo te conozco, nunca te había comido el chorizo de chorizo. Siempre hay una primera vez, tarde o temprano. ¿Cuál es mi bestia? Mira, by the way, ¿cuál fue el condimento que yo compré? No utilicé aquí, pero para mi casa. Así que, si usted veo el video completo, porque ahora voy a comer esto y yo sé que si aguantaron hasta aquí van a ver el final. O sea, si la persona vio el video completo, que escriba cuál fue el condimento o la especie o la especia o la que tú compraste en el supermercado que no fue utilizada para los choripanes estos. Ok, lo deje en el comentario. Y le pone así, Soto, canto de cabrón. Fue tal cosa. ¿Eh? No se olvide de ponerle canto de pan. Mira, aquí lo que preparamos fue un choripán. Lo que, o sea, hice como un tipo de chimichurri. No es como lo que yo típicamente hago para los churrascos. Este fue más para el sándwich. Uno más rostizado. Pick a red onion. Se lo había robado. Entonces, conseguimos este pan allí en Econo. Pero, pero, ya no se pauta la metiste, cabrón. Ok, entonces, yo digo, se voy a lindar, fíjate. Se voy a lindar. Porque no es rojo. Respeclet folio, no es el método. Ah, es el método. Picklet. Uh, picklet. Picklet gallo. Picklet folio. Ok. Que es un proceso que tiene. Entonces, vamos a empezar con esto. Voy ahora, para que la gente sepa. Se usa un baguette más pequeño para este tipo de chorizo. Esto es lo que conseguimos en ese sitio. ¿Cómo va a poner? ¿Cómo? ¿Vas a poner a baguette? Dijiste que es un baguette más pequeño. Baguette. Ah, baguette. Pan baguette. Ok. Está bien. Y se divertirán. Vamos a comer. Este es el mío. Vamos a probar esta pendeja. Ok. Se ve bien. Me siento que estoy comiendo un sabor muy vegetariano. Obviamente. Este es el culito porque no lo tenía. Va a voltearlo de este lado. Porque yo tengo que morder el sandwich de este lado. Mmm. Ok. No ha llegado al chorizo. Dejad. Mmm. Me molía el culito, pero no ha molido el chorizo todavía. Es que no era el culito y el chorizo. Mmm. Se rega el chorizo aquí. Está bien, cabrón, pero es que así es que es. Mmm. Está bueno. Mmm. Hay que hacer una cervecita ahora. Cabrón, ¿y por qué no me dijiste para comprarla? Capi, está bueno con cojones. Está bueno porque es el picantito ese, pero que el que no come pique se lo puede comer. Y este, coño, el sabor de ese producto, o sea, el pimiento rojo, el verde, el perejil. Claro, está bien buena esta miel, la vaca. Mmm. Para ver. Se saca mal enfoca bien. Mmm. La enfoca. Vean cómo es puertiente. Mmm. Pero cabrón. Ahí no te va a enfocar bien, cabrón, porque se está enfocando la cara. Y como ya lo voy a enfocar. Que un día hay que sacar la cara, y yo sacar la cara, cabrón, la gente rionista. ¿Cómo se veía? Saca tu cara. Ok, saco mi cara. Yey, va enfocando. No enfoco en la puñeta, pero más o menos. Ay, puñeta. Qué difícil es otra. Mmm. Me gusta, cabrón. Está bueno, ¿verdad? Está bueno para la piscinita, una cervecita, un vinito. No se consigue estos sandwiches por ahí en ningún lado, ¿verdad? Que tú sepas. Es que me gusta, recogiendo. Verá, que es mío, qué puñeta. Recogiendo de la tabla. Mira, 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 ahí. Sábana, va a decir. Está bueno, cabrón. Hay más pan ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un invento de un choripán boricua. Y en vez de usar el chorizo parrillero, vamos a usar longaniza de pollo de Orocove. O sea, mira, gente, cayó esto aquí. Mmm. Quédense aquí. Vamos a montar lo mismo, el mismo sabi, pero en vez de un chorizo, longaniza de pollo de Orocove. O sea, voy para allá para hacerla. Ope, te espero aquí. A ver. Miren, le estamos dando idea. Coño, no. ¿Sabes qué? No traje servilleta. Espérate. Toma. Ve preparándolo y pícalo. En lo que yo busco dos servilletitas extras. Bueno, ahí tiene otra. Gordito forever. Vamos a ver cómo es la cuestión. Es el mismo concepto, pero en este caso usamos una longaniza de pollo de Orocove y Puerto Rico. Ok, ok. Si no estoy copiando, es más, con una idea. ¿Sabes cómo yo le voy a llamar a este cuchillo? ¿Cómo lo va a llamar? El puto. El puto. Es el puto. Sí, porque él se va con cualquiera. Bueno. ¿Cuál es mío? Este de acá. Este de acá. Mira, este tiene más cambio. Este tiene llenito. Ah, tú estás llenito. Ay, mira, está llenito el nene. Espérate. Ahí está. Aquí está la cebollita que se cayó. Espérate. Eso no se puede caer. Tomate, que va a empajar. Vamos a tirarle la cebollita para que se cayó. Vamos a probar entonces la versión boricua. Del mismo sandwich, pero ya vivimos con longaniza de grogobis. Vamos. Una, dos. Vamos, ya. Main in Puerto Rico, papi. Esto es main in Puerto Rico. Cabrón. Main in Puerto Rico, completamente. Esto está cabrón. Por favor, si hay alguien que ve esto y lo hace en su negocio o algo así. Escríbenos. Un diablo, otro. No quiero que se me acabe, hermano. Oye. En la madre de usted. Está cabrón. ¿Cómo podemos? Vamos a ponerle un nombre, porque esto tiene características de la comida, de la cocina italiana, pero también tiene argentino y tiene la longaniza boricua. ¿Cómo podemos ponerle, hermano? Un nombre está pendejado. Bueno. Ya viene con una mierda criolla. Longantina criolla. Sandwich de longantina. ¿No? Ya, mi hermano. Me quedó bien mierda. Nada. Está bueno, está bueno. Es que lo pueden probar en su casa. Este. No, nada. Es que tiene una mierda. Ahora mismo estoy a ver lo usado. Ahora mismo estoy a ver lo usado. La longantina boricua. La longantina criolla. ¿Edita eso? No, para el carajo. Yo lo tiro. Ya tú lo editas. Yo lo tiro. A la gente le gusta que alguien haga el ridículo para reírse de él. Y en este caso fui yo. Mira. ¿Usualmente eres tú? Sí. Vaya, casi el 98. ¿Despite el puto video? No, todavía. No, ok. Yo no voy a hablar nada. No, no, no. Está bien. Este. Esto es algo fácil que pueden hacer en su casa. Obviamente usamos este producto fresco para que se viera mucho más bonito. Pero. Este es un churri. Y después me compro un tico chingyote. Ah. Qué huele. He dicho. Así que yo me siento. Así que tú te sientes cuando. Ya, yo. Es algo que se siente, mamá. No. 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 ¡Suscríbete!